Nos acompaña esta noche Genaro Cristaldo, él es director de obras de la Municipalidad de Asunción. ¿Qué tal? Genaro, ¿cómo estás? Buenas noches, Oscar. Buenas noches a toda la audiencia de Telefuturo. Bueno, para mostrar lo siguiente que vamos a ver a continuación. Esta tarde, lluvias puntuales en algunos sectores con mucha fuerza, el mismo escenario de siempre. Hay, creo que ya ustedes denominaron zonas rojas y no sé si determinaron cuatro o cinco puntos. Puntos críticos. ¿Cómo se llama? Puntos críticos. Puntos críticos. Uno de estos puntos críticos hoy dice que causó una cola impresionante hasta más o menos cerca de la universidad. Estoy hablando de Santa Teresa y Marisca López, por ejemplo. Entonces, la idea que tenemos después de ver todo esto, después de escuchar a la gente, fotos, videos, todo esto que estamos viendo, bueno, ustedes conocen de sobrada manera y se repite. Y entonces, la pregunta es siempre, ¿están comenzando las obras? ¿Qué planificación tienen para ahora, dos mil finales? Bueno, ya queda poco de 2014, 2015, como para que vayan solucionándose. ¿O estamos hablando todavía de plazos muy cortos? ¿Hay que tener más plazo aún para terminar obras, Genaro? Bueno, Oscar, hay que tener en cuenta que el exceso de pluvial se inició en la década del 70 con una inversión pequeña que hizo el gobierno central. Después de eso paró, estamos hablando de 45 años atrás aproximadamente. Quedó casi por 10 años sin ninguna responsabilidad, puesto que era responsabilidad de SAP, en esa época Corposana. Corposana. Corposana pasó a ser una SA, proceso de la reforma, se le sacó la responsabilidad del pluvial y no se le dio a nadie. Quedó del aire. ¿Cuántos años hace de eso? Eso fue en los mil, famoso proceso de la reforma. Pero antes de eso, esos pocos que tenemos, ¿de qué año más o menos hay? Y de la década del 70. Primero pluvial le hicieron la década del 70 y después se paró. Nunca más hubo una. Y algunas intervenciones puntuales que se hicieron después, pero muy puntuales ya. Se hizo algo con la obra del acceso sur, Madame Lynch, se hicieron algunas intervenciones en la zona de influencia de la avenida Madame Lynch. Después se hizo algo en la zona de influencia de Choferes del Chaco, algo en la zona de Barrio San Pablo, pero pequeñas obras más con las conexiones. Cuando Choferes del Chaco convirtieron en doble avenida ahí. Ah, sí mismo. Con Ebany y... Fue en la época de Ebany, eso sí. Pero fueron puntuales, porque a partir del 2010 recién... Y aisladas. Aisladas. Sí. Posteriormente lo que se intervino fuertemente fue en España, pero en un tramo. En el tramo que va de Brasilia hasta Santa Rosa. Ahora falta continuar el otro tramo que va hacia el Colegio Americano. Hay toda una cuenca muy grande que abarca toda la zona del Banco Central, la zona de... Arranca ya de Salema, el sur de Salema, que está ya casi sur de San Martín. Eso arrastra por toda la calle de Sargento Maresco. Y Santa Rosa, que es del Carmen y Sargento Maresco. Todo. Caos. Entonces esa es la otra cuenca que hay que hacer, con una inversión muy importante. ¿De qué estamos hablando? ¿Cuánto más? Por ejemplo, a la obra que estamos licitando, que licitamos de la zona de General Santos, zona de Ucibella, General Santos, que es una zona importante también, estamos hablando prácticamente de 24, casi 25 mil millones de guaraníes. Solamente para esa zona. La obra de España costó por los 20 mil millones de guaraníes, 21 mil millones de guaraníes. La obra de Andrade estuvo por los 16 mil, 15, 16 mil millones. Y que no comenzó aquí. Yo recuerdo que puntualmente nos fue, acá tuvimos nosotros, en la esquina del canal, tuvimos serios inconvenientes. Recuerdo. Pero yo recuerdo también que comenzó mucho más allá. O sea, hay que ir uniendo tramos, no es aislado. No, no, la obra se inicia donde comienza la cuenca, donde se desahua. En este caso se desahua allá en la zona de la Arroyo Itaig. Sí. Y se va avanzando, se viene de ahí, se capta el agua, hasta donde dé los recursos, se hace el proyecto, después eso debe continuar, en función a la disponibilidad de recursos. Ahora nosotros tenemos que continuar España por el otro lado, hacia la zona de Mundimar también que falta. Por eso a veces se dice, en España se hizo el pluvial, pero hay agua. Claro, hay agua, no se hizo el pluvial. Esa justamente muestra el contraste y la diferencia. ¿Respondió España la expectativa que ustedes tenían? Hasta ahora no tenemos quejas. Es más, yo he circulado varias veces en los momentos de mucha para comprobar. España, por su favorito, también respondió muy bien hoy. O sea, que donde se hace el desahua pluvial, se soluciona prácticamente el problema. Cerca de la terminal dice que fue también hoy. Ahí no hay. Ahí no hay. Esa es una de las zonas de punto crítico, Bartolomé y Fernando de la Mora. Tampoco. Otro punto crítico, General Santos y Fernando de la Mora. Ahora, con esta hora, vamos a tener ese punto. General Santos y San Antonio, hacia la Artigas. Sí, sí, sí. Otro punto crítico, eso ahora estamos con el proyecto, ya nos entregaron el proyecto, vamos a licitar a Viadores del Chaco, falta todo el carril de salida de la ciudad, desde San Martín hasta Santísima Trinidad. Genaro, que yo sepa, ya que mencionaste la zona sur. Sí. No hay, nunca hubo hacia ese sector, nada de nada. No. Ahora Lambaré, a través de mis tiras públicas, hizo un proyecto ilícito, pero termina prácticamente 80, casi 100 metros antes de Bartolomé y Fernando de la Mora. Le pedimos que lleguen e intervengan en esa zona, entonces ahora están viendo cómo hacer para ampliar el proyecto. Pero tienen que ser obras vinculantes de toda la estructura que necesita Central y Asunción. Toda la trama, la trama, porque las cuencas no tienen fronteras geográficas. Nosotros más limitamos a Asunción, Lambaré, Asunción, Luque, San Lorenzo. Bueno, pero la limitación... El agua y la cuenca no le interesa. ¿Qué pasa si Asunción hace y Lambaré no puede concretar? Por supuesto, nos soluciona el problema global. Entonces, ahora tenemos, felizmente, se nos va a entregar el proyecto que está preparando con financiamiento del BID, donde se va a tener el plan maestro del desarrollo de la ciudad. Vamos a tener identificadas todas las cuencas, qué abarca cada cuenca y qué intervención se tiene que hacer. Entonces, en base a eso, se determinan las prioridades y, de acuerdo a los recursos, se van programando las inversiones. Yo te digo así rápidamente. En este momento necesitamos fácilmente entre 60 a 80 millones de dólares para tener una cobertura en toda la ciudad. Fuera de los bañados, estamos hablando de una cobertura de 70... Estamos entre 60 a 80 millones de dólares. ¿Y tenemos? No, no hay, no hay. Y nosotros ahora tenemos para invertir 25 mil millones en General Santos. Estimamos una suma de 7, 8 mil millones en General Santos y San Antonio para esa zona que vamos a intervenir. Y después tenemos el proyecto de aviadores que estamos hablando ya de 40 mil millones de guaraníes aproximadamente. Este, para cerrar, es todo un capítulo. Toda esta zona nueva con departamentos, edificios altos, estamos preparando la cobertura de toda esa zona. Bueno, ahora queremos atender el corredor aviadores. La realidad es que se priorizó agua, por supuesto, es una cuestión de salud pública. Cloaca, que hasta ahora no tenemos en toda la ciudad, recién ahora se va a completar, la ciudad de Asunción va a poder completar su red cloaca. ¿Y el desagüe? Quedando en alguna zona todavía. Y el desagüe se dejó para el último. Y ahora la municipalidad tiene que hacer eso. Entonces, acá, si hay una alianza con el gobierno central, el plazo va a ser mucho mayor. Nosotros tuvimos un trabajo con una empresa que iba a venir a invertir, y estábamos hablando de esos aumentos de 100, 110 millones de dólares, pero no pudo porque no le cerraban los números a la empresa. Con los costos que iba a cobrar por el mantenimiento, no cubría la tasa de retorno y se fue una empresa uruguaya. Genaro, si dependiera de tu decisión, ¿qué priorizarías para el 2015 ya? Bueno, el pluvial es una priorización, después las calles. Nosotros ya tenemos, las calles tenemos financiamiento. Con la ley de capitalidad vamos a hacer una fuerte inversión en nuevas calles de la ciudad para crear pares binarios para descongestionar el tránsito. Hoy, por ejemplo, yo... Me gustaría preguntarte, ¿no es acaso más importante solucionar el tema del desagüe pluvial? Porque esto ocasiona de vuelta los dramas de los asfaltados en la ciudad de Asunción, que se levantan, que se terminan reventando después de lluvias como las que tuvimos esta tarde y como las que tenemos a menudo. Entonces, es como que sería primero importante priorizar lo del desagüe pluvial con esa ley de capitalidad y después abocarse, o paralelamente abocarse. En paralelo, en paralelo. De manera paralela. En paralelo, porque por ejemplo, General Santos, vamos a intervenir en todo General Santos, más 60 cuadras del entorno, pero también hacemos el pluvial. No hacemos la segunda etapa General Santos desde lo que sería Cerro Corá hasta Tigas, porque primero estamos esperando que termine su cambio de cañería cloacal, que lo está haciendo. Vamos a nosotros solucionar el nudo de San Antonio y después vamos a entrar con el asfaltado. Y así estamos haciendo las otras calles. Vamos a hacer badenes, cruces de hormigón para que ya no se levante todo. Como las calles que se hicieron. Las calles que se hicieron en el 2012, hoy están, se puede recorrer, están perfectas. Porque se hicieron con un criterio técnico, con cunetas, con las pendientes, los galios, se le llaman que son las pendientes adecuadas para que el agua no se acumule. El problema es el agua cuando se acumula en el centro y empieza ahora a dar el asfalto. Entonces hay que darle las pendientes adecuadas para que eso escurra. Y después hay otro tema ya para terminar, si hay tiempo, yo sé que en la televisión el tiempo es oro. Se nos fue. Se nos fue. Pero quedamos para una próxima oportunidad. Me gustaría porque este es un tema que es apasionante y que tenemos que encararlo con seriedad. Y la municipalidad, este hecho que está trabajando con el gobierno central en muchos proyectos. Creemos que esto va a seguir en el 2015 y también debería ser un desafío para el próximo intendente. Sin duda. Que continúe con esto. Gracias, Genaro, por estar aquí. Al contrario, a las órdenes.